hola qué tal a todos un gran gusto saludarlos en este nuevo año estoy aquí en el bosque urbano de saltillo un gran gusto pueden ustedes aquí hacer sus comentarios sus preguntas aquí lo voy a dejar un mensaje de saludo hola aquí en el chat o puedes dar tus mensajitos y con gusto voy a leerlos aquí me aparecen en la pantalla de rita cano un gran saludo bueno para empezar con este tema con mucha pila estoy en el bosque urbano de saltillo que no sé si alcanzas a ver bueno está un poquito grandecito por acá es un lugar muy bonito es un parque hecho por la mano del hombre así que muy padre muy a gusto en este nuevo año les deseo lo mejor a todos ustedes que estén cada vez más tranquilos más serenos porque la base de la salud de la tranquilidad la dicha la felicidad y eso depende solamente de nosotros entonces voy a hablar sobre este tema sobre las parejas son o se hacen se necesita hacerse para hacer o se necesita ser para hacerse es decir las parejas dependen de nosotros depende de nuestro interior cómo estoy yo por dentro cómo me aprecio a mí mismo cómo llevo mi vida emocional eso depende solamente de mí así que la pareja que yo voy a escoger esa pareja es el reflejo de lo que está dentro de mi corazón de mi alma de mis de mis pensamientos la pareja es el reflejo de mis deseos conscientes e inconscientes la pareja es el reflejo de toda nuestra conciencia consciente y mucho inconsciente es decir la la pareja también es el reflejo de nuestra historia familiar desde la infancia es más desde antes de nacer desde desde el momento de la gestación todo eso todo eso va formando nuestra psiquis entonces tú escogiste esa persona con la que estás por supuesto tú es tú has escogido todas las relaciones que has tenido por supuesto eso siempre siempre dependió de ti alguien puede decir no pero es que me conquistó pero es que me lavó el cerebro no es que tú escoges siempre ok siempre estás decidiendo con quién estar y por qué estar ahí así que las parejas se hacen para hacer algo entre pareja en la pareja necesita uno ser y ese es el problema muchas veces no sabemos quiénes somos porque somos no sabemos ni siquiera cómo definirnos en cursos en charlas en conferencias que he dado les pregunto a las personas díganme 10 emociones que ha tenido durante este día a lo sumo me me dicen dos y negativas verdad entonces es muy difícil porque no estamos acostumbrados no estamos entrenados no nos enseñan en la familia ni en la escuela cómo es el mundo de las emociones no nos enseñan tampoco y está muy lejos de serlo cómo funciona la conciencia que es el alma cómo funciona el alma cómo está estructurado todo en nuestra psiquis incluso yo me encontrado cuando estudié psicología en este estudio de la psicología hay muchos baches en esta ciencia psicológica que no se han podido descifrar todavía que es el alma verdad el anime entonces se enfocan en algunos aspectos neurológicos o conductistas verdad y hay muchas cosas ahí que todavía no se no se logran saber de cómo funcionar la mente pero la filosofía trascendental desde hace miles de años ya respondió todo esto y el ser humano o sea nosotros somos seres bio psico sociales espirituales somos un conjunto por eso somos tan complejos y es muy difícil conocernos entonces las parejas y el amor dependen de cada persona de cada miembro de esa pareja hay un dicho que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer también lo puedo voltear detrás de una gran mujer hay un gran hombre entonces la medida de las parejas en la medida de cada uno de los integrantes de esa pareja igualmente cuando ya se estructura una pareja es decir cuando ya se van a vivir juntos cuando ya se casaron ya forman una familia aparte ya no forman parte de sus familias consanguíneas ya formaron una célula parte la célula familiar entonces la calidad de vida de vida en esa familia va a depender fundamentalmente de ese matrimonio de esa pareja no de los hijos no de los hijos es un error eso es un error pensar que al tener hijos ya con eso no se van a divorciar o se van a entender mejor no lo he visto yo algo así que funcione y que dure mucho eso lo que hace durar la estabilidad de una pareja es el entendimiento de cada uno de esa pareja y del entendimiento entre ambos de esa pareja déjenme ver si hay algún comentario saludos a todos pati garcía saludos saludos pati lo dice gloria rita gracias por la invitación excelente inicio de año pues igualmente silvia del cit saludos muy feliz año a todos mayra marín saludos bueno entonces el amor de la pareja depende de la voluntad de cada uno si la voluntad es grande entonces el amor que esa persona puede puede brindar a su pareja es grande si el amor es pequeño ahora ocurre también que alguno de los de los integrantes de la pareja alguno de esos dos crece mucho y el otro no quiere crecer y ahí está disparejo el asunto no entonces el que ha crecido más es el que tiene que soportar al otro verdad y a veces cansa el estar cargando al otro no sus defectos sus defectos sus fallas dentro de la pareja sobre todo en la lealtad al compromiso con esa persona es decir la fidelidad pues no me gusta mucho la palabra fidelidad más bien yo creo que es la lealtad verdad a un compromiso fíjense que la palabra matrimonio matri viene de muerte entonces una palabra árabe no entonces matri es muerte matrimonio quiere decir que te mueres una vida te mueres a muchas cosas con el matrimonio no ya te digo te mueres a la casa paterna de donde sales verdad te mueres a un ritmo de vida ya no es lo mismo ya son dos cabezas tienes que pensar siempre en tu pareja lo más importante cuando estás en una relación de matrimonio lo más importante es tu pareja verdad así deberían de pensar los dos y pero muchas veces piensa uno nada más de los dos y ese es el problema por eso se hacen los conflictos no porque no hay un entendimiento cada quien jala para su lado cada quien ve sus propios intereses o desde las familias con sanguíneas y eso es terrible para una relación de pareja no debiste haberte casado o sea si quieres seguir igual siendo hijo de mami hija de papi verdad no te hubieras casado mejor divorcia ti regresa donde estás porque no estás todavía no estás listo no estás maduro si una persona debe madurar una persona debe estar consciente en qué se va a meter cuando se va a casar si no sigue de novio o siguen parrandas vete a los bares no o revuélcate con quien sea en cualquier motel no porque todavía no estás listo para para establecerte en una relación y morirte a todo lo demás o sea el matrimonio les decía yo es que significa muerte pero también significa renovación significa volver a nacer a una nueva forma de vivir como te digo donde la pareja es lo más importante y si dentro de ese matrimonio en donde los dos los dos consideran que el otro es más importante que él o que ella si los dos consideran lo mismo y entonces en ese momento vienen los hijos nombres es una dicha de ese hogar verdad porque los hijos van a estar sintiendo la fortaleza y él la voluntad de ambos padres y entonces se van a sentir muy seguros en ese lugar sí porque no haber pleitos no haber traiciones no va a haber jaloneos de poder eso es el problema en las parejas no ahora fíjense bien ha sido muy común ha sido muy común históricamente la infidelidad masculina ha sido muy común pero ya cada vez más la mujer se está se están igualando en eso también verdad o sea con las redes sociales el internet las facilidades que hay en donde muchos moteles también muchos lugares donde esconderse los dos parece que están compitiendo a ver quién se traiciona más a sí mismo y quién le falta más al respeto a su pareja es triste pero así así existe el asunto la vida es así ahora cuál es la raíz de esto como te digo es que no están preparados no hay una madurez emocional o sea en las casas sus papás son los inmaduros y creen y crean hijos inmaduros e inestables siendo adultos ya podemos darnos cuenta y podemos detener eso y podemos comenzar a trabajar dentro de nosotros para quitarnos las carencias y valorar más nuestro propia vida o sea el origen de la lealtad hacia otra persona en el caso de un matrimonio es la lealtad que te tienes a ti mismo y cómo puedes ser leal a ti mismo bueno me encontrado con personas que son muy leales a la empresa donde trabajan pero son pésimos con su familia con sus hijos con los amigos hay personas que son leales con los amigos pero son pésimos en su trabajo hay personas que son leales a su equipo de fútbol pero son pésimos en lo demás o sea son cosas externas de lo que yo estoy hablando es ser leal a ti mismo es decir hacia adentro de ti mismo y para ser leal a eso se necesita que tú conozcas cuál es tu escala de valores qué es un valor es a lo que tú le das aprecio si eso es un valor por ejemplo la autoestima es la capacidad que la persona tiene de valorarse a sí mismo de otorgarse valor a sí mismo de saberse que vales la pena que eres valioso en lo que haces que eres valioso por ser verdad que lo que tú digas es valioso que lo que tú piensas es valioso por lo tanto si lo que tus piensas y sabes que eso es valioso entonces tú vas a cuidar la calidad de tus pensamientos si tú sabes que lo que hablas es valioso entonces vas a cuidar la calidad de tus palabras como lo dices a quién lo dice de qué manera lo dices en qué momento lo vas a decir eso es algo más fino verdad en toda la autoestima la base de ello es que tú sientas que eres y sepas que eres valioso desde adentro de ti de ahí viene la fortaleza interior entonces imagínate una persona que sabe que es valiosa y que cuida se cuida sus pensamientos cuida sus palabras cuida sus acciones cuida lo que oye cuida lo que ve cuida las conversaciones cuida el momento donde está cuida el entorno cuida su casa cuida su familia esa persona va a ser muy atractiva para los demás porque siempre va a estar dando cosas valiosas, sanas que siempre va a llevar felicidad a los demás esa persona cuando cuando él decide tener una pareja va a encontrar a alguien que esté a ese nivel de comprensión que tenga ese nivel de evolución de conciencia no puede, es más, ni siquiera si pasa un chavo, una chava por ahí que no tiene esa vibración ni siquiera va a voltear a verla o sea, no va a estar en su filtro mental no va a tener ojos para ver a esas personas ni se le van a cruzar en su camino es más, si se le cruzan en su camino va a ser invisible a esa persona porque no está en la misma frecuencia uno escoge a la persona de acuerdo a la frecuencia mental en la que está si tu frecuencia mental en la que estás es viciosa vas a encontrar gente así ¿verdad? esos son los que te van a gustar ¿verdad? y de acuerdo a tus miedos de acuerdo a tus traumas así vas a encontrar a alguien que te haga ver tu suerte porque traes muchas cosas pendientes en tu alma porque está sucia tu alma está desordenada entonces vas a encontrar a alguien que te haga sufrir de acuerdo a tu desorden interno así es así es o sea, es duro es crudo lo que te estoy diciendo pero es la verdad ¿sí? tú has escogido a todas tus parejas de acuerdo a tu nivel de comprensión de acuerdo a tu limpieza interior de acuerdo a tu orden ¿sí? así que ya estando en el matrimonio tú puedes trabajar para tú quitarte cosas para tú limpiarte por dentro por dentro y darle a tus hijos y a tu pareja lo mejor que tú tienes y que estás trabajando dentro de ti es decir sí se puede mejorar claro ahora alguien me decía pero es que este mi pareja volvió a serme infiel ¿verdad? y me duele mucho ¿qué hago? o sea, él dice que me ama pero él necesita buscar otras personas para tener sexo por fuera ¿no? porque no se satisface conmigo me dice me pregunta ¿será amor? ¿esa persona me tendrá amor a mí? pues no no es amor no es amor de pareja o sea, es el amor de pareja es exclusivo el amor de pareja es hacia una sola persona este puede haber deseo puede haber lujuria puede haber este o mucha hormona mucha cosa física pero no es amor de pareja entonces constantemente vas a estar viviendo la zozobra de si se si acaba de acostarse con otra y luego va y se acuesta contigo entonces estás expuesta a infecciones graves a enfermedades pues difíciles este porque no vas a tener un microscopio ¿no? para hacerle ahí un un una exploración genital a ver qué trae ¿verdad? y que no te pegue algo venereo ¿no? entonces tú sabrás qué decisión tomar ya sabrás tú qué hacer pero desde mi punto de vista personal yo creo que no es no hay amor de pareja de parte de él y y es obvio que te está faltando el respeto es obvio que sabe cómo funcionas y es obvio que le tienes miedo a la soledad y por eso no te atreves a tomar ninguna decisión y por eso te va a seguir engañando o sea él no va a cambiar ya te lo ha demostrado y te lo acaba de decir él le gusta estar así y no va a cambiar ¿verdad? este esa o sea esa forma de ser que tiene él que tienen muchos hombres no es machismo tiene otro nombre se llama satirismo ¿verdad? es una enfermedad psicológica hay psicólogos terapistas que hay hay unas terapias para son largas las terapias este y pueden llegar a tener una adicción al sexo ¿verdad? o sea se necesita un terapeuta profesional pero esa persona tendría que ir a buscar esa ayuda tú no puedes hacer nada por él no lo vas a curar si no lo curaste en 10 años menos o 30 o 40 no sé cuánto tiempo tengas de parejas no va a cambiar este entonces las parejas se hacen y tienen que ser ¿sale? bueno ¿tienen alguna pregunta? algún comentario saludos a todos Luz Estela Franco saludos hasta Colombia Susi Q un saludo Josefina Sánchez Fernando del Río Alicia Rivera Feliz Ano Dayan Rivera saludos a todos muchas gracias por su atención bueno si tienen algunas preguntas pues lo pueden hacer aquí en en los comentarios con todo gusto bueno pues Feliz Año espero que que este año sea cada vez mejor para ti lo único que tienes que hacer lo único que tienes que hacer es no meterte en problemas no le causes problemas a los demás eso es todo lo que tienes que hacer no te metas en problemas no provoques problemas en los demás y una cosa muy importante no te metas en los problemas de los demás no te aproblemes por los demás cada quien vive y tiene que vivir su propia vida y esos problemas que tiene esa persona son necesarios para su maduración y para su evolución tú no te metas en sus problemas puedes dar consejos si te los piden ahora si son niños menores de edad obviamente que te tienes que meter porque tú respondes por ellos si son tus hijos sobre todo pero no te metas en los problemas ajenos eso es bien importante y eso va a hacer que tú estés tranquilo que estés sereno verdad y que tengas una salud mejor cualquier enfermedad puedes tú irla sanando con esta forma de vivir que te estoy recomendando que es no meterte en problemas y otra cosa verdad también sal a caminar todos los días por lo menos tres kilómetros mínimo caminar a paso rápido es extraordinario si puedes hacer yoga escribite algunas clases voy a comenzar también a subir videos de yoga y mejora tu alimentación más verduras un 80% de verduras un 20% de frutas con semillas cereales leguminosas las verduras son extraordinarias así que te sugiero eso que tengas una mejor forma de alimentarte que duermas unas 8 horas o 9 si es posible eso te va a llevar a tener una mejor capacidad de renovación orgánica verdad y otra cosa saca de tu alimentación todos los alimentos procesados todos los alimentos industrializados todos los que están enlatados embolsados que son totalmente industrializados saca son sumamente perjudiciales cada vez hay más casos de diabetes de cáncer de distintos tipos de desórdenes metabólicos como la obesidad de desórdenes hormonales como el del tiroidismo es terrible verdad así que cuidado con todos los alimentos industrializados cuidado con el alcohol está cada vez más tóxico cuidado con el tabaco cuidado con todo eso es terrible la enorme toxicidad que ha ido acumulando el ser humano generación tras generación por esta alimentación que te anuncian en la televisión y por todos lados que te dicen que es bueno que un jugo embotellado enlatado que te dice que tiene todas las vitaminas mentiras mentiras ten cuidado con todo eso ok y así te vas a tener vas a tener una vida mejor bueno pues entonces si te interesa llevar estas charlas a tu ciudad pues nada más contáctame también para cursos para terapias contáctame con todo gusto nos ponemos de acuerdo y puedo viajar a tu ciudad lo único que tienes que hacer es juntar un grupo de unas 30 personas y pues ahí se recaba de acuerdo a las inscripciones para estas actividades ya salen todos los gastos para el viaje me gustaría mucho un gusto ir a tu ciudad a conocernos y a ir seguir expandiendo este conocimiento que lleva a tener una vida feliz más sana y mejor nos vemos en la próxima un gran abrazo y feliz año chao 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 chao